Esto es por nosotros, lo tomaré hasta la última gota, brindando por todos los filos de nuestra historia rota. Esto es por nosotros, en esas fotos en que sonreímos, los buenos tiempos en que aún sabía para qué vivimos. Vi por ti que no sabes mentir, que hiciste lo posible para no dejarme ir. Si por ti que diste lo mejor, que amaste a este hombre que al final te lastimó. Esto es por los buenos tiempos, esos en que te tenía, en los que a pesar de todos los pesares me querías. Estas por los buenos tiempos, esos que ya no regresan, que con tanta necesidad quise salvar con la cabeza y no con el corazón. Esto es por nosotros, voy a tomármelo muy lentamente, aunque ni tuve el whisky del lugar, te saque de mi mente. Brindo por nosotros, hasta que ya no sepa ni mi nombre, para olvidar que en realidad estás con otro hombre. Y por ti que no sabes mentir, que hiciste lo posible para no dejarme ir. Si por ti que diste lo mejor, que hiciste lo posible para no dejarme ir. Si por ti, que diste lo mejor, lloraste a este hombre que al final te lastimó. Estas por los buenos tiempos, esos en los que a pesar de todos los pesares me querías. Estas por los buenos tiempos, esos que ya no regresan, que con tanta necesidad quise salvar con la cabeza y no con el corazón. Un beso, otro whisky, por favor. Llevo a este hombre que pago yo, hasta que no salga el sol. Otro whisky, por favor. Otro whisky, por favor. De otro whisky, por favor. De otro whisky, por favor. De otro whisky, por favor. Gracias por ver el video